Esta niña de tres meses sobrevivió a un bombardeo israelí en el sur de la franja de Gaza. Fuentes médicas aseguraron que el ataque ocurrido en el este de Han Yunis mató a 10 miembros de su familia. La bebé causó una gran conmoción en el patio del Hospital Nasser, lugar de encuentro de familias que buscan a sus allegados desaparecidos o vienen a traer heridos. ¿Dónde está el mundo? ¿Qué ha sido de los derechos humanos? ¿Dónde está la Cruz Roja? ¿Dónde están los que dicen ser humanos? Esta es la única superviviente de toda una familia. El ejército israelí, contactado por AFP, no quiso hacer ningún comentario sobre este bombardeo. Los servicios de rescate, testigos y fuentes médicas informaron el martes de nuevos bombardeos y disparos de artillería israelíes en varios puntos de la franja de de gasa.